El atardecer en San Rafael. Hoy se acerca la 34 Asamblea Nacional de Servicios Sodotal de Urgencias Nocturnos con el lema, con el rostro de la Misericordia y la Madre de la Misericordia. 7, 8, Nueva Octugue, Villa Santa Clara, San Rafael, Mendoza. Atardecer, un lugar hermoso, soleado. Atardecer en San Rafael, los rayos del sol colman el lugar. La senilidad es total. Hay bardes de distintos colores, bardes que salen, que se asoman. Con la gracia de Dios, todo sigue adelante. El día se está acabando. Y la noche se acerca. Pero parece que todo se quiere igual. Como si nadie caminara. Ahí viene un parrito. Un parrito todo loco, loco asomándose. Un parrito todo loco. Un parrito todo loco.